¿Alguna vez te has preguntado qué hace que algunas marcas parezcan irresistibles, mientras que otras simplemente pasan desapercibidas? Hoy voy a revelar ese secreto. El verdadero poder está en entender el problema que resuelves. No solo me refiero a necesidades básicas, sino a las emociones, deseos y aspiraciones que impulsan a tus clientes. Si tienes un negocio, una marca personal o estás emprendiendo, entender este punto puede marcar la diferencia entre tener una base de clientes comprometidos o simplemente ser uno más del universo del mercado. Así que quédate conmigo porque en este episodio vamos a profundizar en cómo las grandes marcas lo hacen y cómo tú puedes aplicar lo mismo en tu proyecto. Si sientes que tu negocio en Instagram está estancado o apenas estás empezando, este podcast es para ti. Soy de Cero Yola, tu mentora de negocio de confianza, y en esta nueva temporada te voy a acompañar a crear un negocio auténtico desde la idea hasta su crecimiento, asegurándote de que conecte con tu audiencia y que te dé resultados reales. Sé que emprender puede generar miedos e incertidumbre y que a veces no sabemos cómo dar el siguiente paso. No te preocupes, aquí estoy muy cerca de ti para guiarte, porque yo también estuve en tus zapatos. En Emprende con Sentido Podcast vamos a hablar de cómo definir tu idea, atraer a tus potenciales clientes y cómo construir un negocio que realmente funcione para ti. Todo esto de manera simple y sin complicaciones. ¿Lista para dar el salto y llevar tu negocio a nuevas alturas? ¡Comencemos! Hello, hello, querida emprendedora, creadora. Bienvenido a Octubre, bienvenida como cada martes a otro episodio de Emprende con Sentido. Soy de Cire, tu mentora, y estoy aquí para acompañarte en tu camino de emprender de manera auténtica, conectada y sobre todo estratégica. Si has llegado hasta aquí, te aseguro que no tirás sin una clave que te ayudará a dar un gran paso en tu emprendimiento. Este tema es patrocinado por mi comunidad de Instagram. En la cajita de preguntas que les coloqué la semana pasada, me pidieron traerlo a un episodio y aquí estoy cumpliéndolo. Hoy vamos a dar un paso poderoso, entender qué problemas resuelves con tu producto o servicio. Así que ponte cómoda y prepara tu lápiz y papel. Antes de entrar al tema, no puedo dejar de decirte que lo que viene en las próximas semanas va a cambiar el juego para ti. Para ti que me escuchas y que quieres mejorar tus ventas en Instagram. Estás muy atenta a los próximos episodios, a mis publicaciones en Instagram para que te puedas enterar y ser una de las primeras. Ahora sí, continuamos con el tema. Todos los negocios grandes o pequeños tienen algo en común. Resuelve un problema. Y eso te lo comenté yo, creo que en el episodio pasado. Pero la pregunta clave es, ¿sabes realmente qué problema está resolviendo tu negocio? Esto no solo tiene que ver con lo funcional, como cubrir una necesidad básica, sino también con lo emocional, como la conexión con los deseos más profundos de tus clientes. Hay una gran diferencia entre una compra por necesidad y una compra impulsada o desde la emoción. Y esa es la clave que hoy te voy a revelar aquí. Para darte una idea más clara, te voy a dar ejemplo de cómo las grandes marcas lo hacen y cómo tú puedes identificar ese problema específico en tu propio negocio. Vamos a dividirlas en dos. Marcas que apelan a lo emocional o a la compra emocional y marcas que apelan a la necesidad. Ejemplo con las marcas que apelan a lo emocional. Coca-Cola vende emociones, no solo refresco. Coca-Cola no vende simplemente un refresco. Coca-Cola vende felicidad, unión y momentos especiales. Si observa sus campañas de marketing, siempre están llenas de imágenes de personas compartiendo buenos momentos, de alegría y conexión entre amigos y familiares. El problema que resuelve no es solo la sed que de hecho ni siquiera la quita, te da más, sino el deseo de sentirse parte de algo, de vivir momentos felices. Y es tanto el deseo que te voy a poner un ejemplo mío personal. Mi tía, por parte de mamá, le diagnosticaron diabetes. Pero de vez en cuando y de cuando en vez, se tomaba su vaso de Coca-Cola. Y para ese momento, cuando decidía tomarse el vaso de Coca-Cola, era en los momentos que ella estaba feliz, alegre, que estaba compartiendo una buena noticia y lo celebraba de esa manera. Entonces, ¿cómo tú puedes aplicar esto? Piensa en cómo tu producto puede asociarse con emociones más allá de la función básica. Tal vez vendes ropa, pero realmente estás ofreciendo desconfianza y estilo. Segundo ejemplo, Apple. Apple no te vende un teléfono. Apple te vende estilo de vida y estatus. Apple no se posiciona como un simple fabricante de teléfonos más en el mercado. El iPhone, en particular, apela al deseo de estatus, innovación y exclusividad. No se trata solo de hacer llamadas o de tomar fotos, sino de tener el dispositivo más innovador que te diferencia en el resto y te hace parte de una comunidad que valora el diseño y la tecnología de vanguardia. Si te fijas, y darás más en Apple, él apostó siempre a crear su propia comunidad desde el inicio y de ahí parte su exclusividad. Entonces, yo te puedo decir, como te he dicho en episodios anteriores, Apple no le vende a todo el mundo. Apple tiene una comunidad de personas. Apple tiene su comunidad de clientes. Apple es exclusividad porque tiene una comunidad de usuarios, de personas que adquieren sus productos. Entonces, eso apela a exclusividad. ¿Cómo aplicarlo? Si tienes un negocio que ofrece servicios o producto premium, es importante que te posiciones. No solo como alguien que cubre una necesidad, sino como una marca que hace sentir especial a sus clientes, que le otorga estatus o satisfacción emocional. Ahora, ejemplos de marcas que apelan a la necesidad. Colgate. Necesidad básica de salud dental. Colgate vende pasta dental o endentrífico. Pero lo que realmente resuelve es la necesidad de mantener la salud bucal y evitar problemas dentales. El enfoque aquí es claro. Si no usas su producto, podrías enfrentar problemas de salud, lo que apela directamente a una necesidad funcional. ¿Cómo puedes aplicarlo? Si tu negocio resuelve un problema de salud, seguridad o bienestar, asegúrate de comunicarlo de manera directa y clara. Haz ver a tus clientes que al elegirte están cubriendo una necesidad esencial. Segundo ejemplo, Tupperware. Solución práctica para conservar alimentos. Tupperware vende algo tan simple como recipientes para almacenar alimentos. Hoy día también vende ollas, etcétera, etcétera, pero literalmente o es muy conocida por los envases. Pero lo que realmente resuelve es la necesidad de conservar la comida fresca y reducir el desperdicio. Apela a una preocupación práctica y funcional que todas tenemos. Evitar que los alimentos se echen a perder. ¿Cómo puedes aplicarlo en tu negocio? Si tu negocio resuelve un problema cotidiano, como optimizar el tiempo o los recursos de tus clientes, tu estrategia debe centrarse en mostrar cómo ofreces esa solución directa y eficaz. Ahora te preguntarás, vas a decir, ¿pero cómo hago para diferenciar entre una compra por necesidad y por emoción? Aquí viene lo interesante. Cuando las personas compran por necesidad, lo hacen para cubrir algo inmediato, algo que sienten que no pueden evitar. Es práctico como comprar comida, pagar servicios o adquirir algo que realmente necesitan en el momento, por ejemplo, un medicamento. Pero cuando las personas compran bajo el impulso de la emoción o desde la emoción, están complaciendo un deseo más profundo. No necesitan ese par de zapatos caros, pero lo compran porque les hace sentir mejor, más elegante, más seguras de sí mismos. Ambas razones son válidas. Pero como emprendedoras, es crucial entender qué impulsa a nuestros clientes a comprar. Y esa es la clave para conectar de forma auténtica. Hoy te voy a dejar algunos tips que te van a ayudar a identificar qué problema resuelve tu negocio. Número uno, pregunta a tus clientes actuales o potenciales. Realiza encuestas o entrevistas. Pregúntales por qué compran tu producto o servicio. ¿Qué buscan resolver? Y muchas veces descubrirá que lo que pensabas que era el problema principal no es lo más importante para ellos. Esto en el caso que ya tengas cliente o tengas prospectos interesados. Número dos, observa cómo hablas sobre tus competidores, sobre tu competencia. Revisa reseñas, testimonios y comentarios de tu competencia. Los clientes suelen mencionar los problemas que buscan resolver y esto puede darte una idea de lo que ellos valoran más. Número tres, conecta con emociones y necesidades. Alinea tu comunicación de marketing para cubrir ambos frente. Si bien resuelves una necesidad concreta, intenta también conectar con las emociones de tu cliente. Ejemplo práctico. Si vendes servicios de consultoría financiera, no solo hable de cómo gestionas el dinero de tus clientes. Habla de la tranquilidad que sentirán al saber que su futuro financiero está asegurado y cómo esto impactará en sus familias. Para terminar, entender qué problema resuelve tu negocio es clave para tener una propuesta de valor sólida y conectar con tus clientes de manera auténtica, ya sea que resuelvas una necesidad práctica o apeles a una emoción. Lo importante es tener claridad sobre lo que ofreces. Como emprendedora, saber si tus clientes compran por necesidad o por emoción te ayudará a diseñar estrategias más efectivas y ofrecer un servicio más alineado a sus expectativas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero te haya servido para reflexionar, hayas aclarado tus dudas sobre qué problema resuelve tu negocio y cómo puedes comunicarnos de manera más efectiva. Si te ha gustado este episodio y quieres seguir aprendiendo cómo construir un negocio auténtico y simple, no olvides suscribirte y seguir este podcast en tu plataforma favorita, ya sea por Apple Podcasts, Spotify o YouTube. Encuéntrame en Instagram y en mis redes sociales como OyolaDeCivir. Gracias por estar aquí. Si este episodio ha sido útil, déjame un comentario y compártelo con otras emprendedoras que también quieran crecer sus negocios de forma auténtica y estratégica. Recuerda escucharme todos los martes. Hasta la próxima y Emprende con Sentido. Chao, chao.